Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. Vamos a compartir un video tutorial gratis y muchas gracias por las imágenes que me he podido capturar de internet. Espero que no tengan ningún tipo de inconveniente, es un video educativo. Con respecto a la domótica, nosotros vamos a ir a comprar un dispositivo y no sabemos cómo elegir y muchas veces equivocadamente compramos o adquirimos un dispositivo. Esas son con respecto a las tecnologías, vamos a una feria, vamos al comisariato, vamos al minimarket y vemos un montón de equipos y nos hablan de tecnología Zigbee, de tecnología Z-Wayne, de Bluetooth y no tenemos idea de lo que es y podemos comprar de forma errada. El objetivo general de este video es identificar la tecnología de la domótica en el momento que tenemos que comprar. Vemos que dice ZB, no sabemos qué es, vemos que es Wi-Fi y no podemos identificar. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto con respecto a domótica de casas inteligentes, nos puedes contactar. Rápidamente, domótica viene de dos palabras, domus casa, autónomo, autónomo, se gobierna en sí mismo. La idea es tener, es una casa inteligente que va a ser eficiencia, energía, seguridad, confort y comunicación de forma local y de forma remota a través de su app. Hay un término que está muy, se puede decir, muy en boga, que es herismótica y lo que es la domótica. Cuando hablamos de domótica te está hablando de casa, de un área pequeña, no de edificios, de estadios, de parques, de grandes áreas. Cuando deseas hacer de grandes áreas, estamos hablando de inmótica. Cuando son lugares pequeños como viviendas, lugares de poca dimensión, es domótica. Las oportunidades de negocio que hay actualmente es desarrollo de software, creación de nuevos dispositivos, cada día, cada semana crean nuevos dispositivos e instalación de configuración. Pues hay tres rubros que se puede uno ingresar. Con respecto a la tecnología, cuando uno va a comprar un dispositivo, te pueden decir que es Bluetooth, Z-Way. Z-Way es un dispositivo o una tecnología de vanguardia que utiliza el concepto de mallas para poder descubrir una mayor área, concepto de malla o merge. Wi-Fi, existen muchos dispositivos Wi-Fi, significa que vas a colocarlo directamente desde el dispositivo a tu router. No necesitas ningún tipo de concentrador o de hub. El hub se llama Zigbee. Ese es el dispositivo hub. Por ejemplo, yo me voy a comprar un foco y me dice que es Wi-Fi, significa que vas a conectarse directamente al router, pero debo de también tomar en consideración la cobertura del internet en esa área. Cuando dice Zigbee, se está hablando de un concentrador que va a albergar muchos dispositivos. La idea es que si no tienes muchas direcciones IP libres, puedas utilizar lo que es Zigbee para poder conectarlo, ya que él utilizaría una sola dirección IP. Aquí tenemos otra Zigbee, un concentrador, y tenemos diferentes dispositivos. Si hubiera sido Wi-Fi, cada uno de estos dispositivos tendría una dirección IP. Aquí tiene uno solo que viene a ser. Tenemos últimamente, tenemos Zigbee y tenemos con Bluetooth. De cualquiera de estas dos formas se pueden conectar y al final se conecta con Alexa, con Google Asistente, etc. Por ejemplo, de la marca tuya tenemos una alarma que trabaja con Wi-Fi y con GSM. Una cámara, una cámara IP me está diciéndome que es Wi-Fi. Entonces, en el momento que vayas a seleccionar, tienes que saber que qué tecnología utilizas para que no haya error en el momento de adquirir. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de requerimiento, me puedes escribir a mi WhatsApp. Saludos.